Esta mañana se realizó una concentración en la Plaza de Armas de Guaral, donde Don Edwin Huertas manifestó que el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil desea un puesto de trabajo en la zona de Esquivel, ya que en esta zona se estaría realizando la construcción de un centro comercial de Mega Plaza. Bueno, acá estamos los sindicatos para bajar la obra del Mega Plaza, como usted ya sabe, esa obra se está ejecutando y no hay participación por los Sindicatos de Construcción Civil de la provincia de Guaral. ¿Qué están pidiendo ustedes? Nosotros estamos pidiendo nuestra participación como debe ser, los puestos de trabajo, porque lamentablemente esta empresa está trayendo todo de Lima, gente que trabaja, y lamentablemente acá en Guaral, prácticamente nos ha desconocido los sindicatos, que organizadamente participamos en todas las obras. Ahora, ¿están los diferentes sindicatos o solamente la CGTP? No, estamos con diferentes sindicatos por participar en esta obra que se está ejecutando, acá en Esquivel. ¿Ha habido un primer diálogo con los representantes de esta empresa? Bueno, ya hemos tenido como siete diálogos y prácticamente la empresa se sigue cerrando, y para colmo de esta empresa nos quiere dar participación solamente del 30%, pero solamente en peones. Y todo lo que es operario, mano calificada, lo va a tener esa empresa el 100%, como nunca en la historia de la provincia de Guaral, una empresa viene y se pone en esas condiciones. Ahora, ¿qué va a pasar, digamos, si se rehúsan a resolver el payitorio de ustedes? Bueno, nosotros estamos agotando todas las vías pacíficas para que esto se solucione, pero lamentablemente esta empresa, ¿no? Vamos a ver, también nos dijo el día lunes o martes, ojalá que esté ahí y que nos abra las puertas para poder conversar y llegar a un acuerdo y esto se solucione, como debía ser. Ahora, ¿este reclamo va a ser pacífico? ¿No va a haber ningún tipo de distorio o nada? No, nosotros sí empezamos pacíficos. Las soluciones, el que está generando la violencia es la empresa misma, ¿no? Que está poniéndose en este... Policía, está cayendo de policía... Y hemos visto que en teoría hay obreros que están trabajando. Sí, ya empezó la obra, como le digo, pero toda gente de Lima ha traído a trabajar ahí, y a los sindicatos prácticamente lo está desconociendo. ¿Usted también es dirigente? ¿Usted también está atrás del trabajo? Sí, es una afiliada de un trabajador, que también estamos pidiendo puestos de trabajo, ya que la empresa no quiere dar participación a los trabajadores de Guarán. Es por eso todos unidos estamos viendo ahí a la obra para exigir un puestos de trabajo para los compañeros.